Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del Aston Martin de V5 Goldfinger Continuation y como dice el título aquí, resurge tras 55 años bueno, como sabemos el emblemático autodeportivo que apareció en la película de la gente 007 James Bond, película del año 1964 conocida como Goldfinger está devuelta como parte de una producción limitada muy exclusiva y bueno, que les parece si vamos a hablar de aquello bueno, para rendir homenaje al centenario del carrocero italiano Sagato, la marca automotriz de Gaidon Aston Martin creó una colección muy especial que bajo la denominación DBZ Century Collection va a brindar a sus clientes más selectos la posibilidad de adquirir una serie de unidades limitadas del DB4 GT Continuation y bueno ahora ese programa ha dado un paso más y el próximo en salir de la cadena de producción va a ser el emblemático DB5 Goldfinger bueno, acá se está hablando de un automóvil del que solo se construyeron entre 1963 y 1965 solamente 900 ejemplares aunque ahora habrá que sumar otros 25 ejemplares adicionales cada uno de ellos se producirá en la fábrica de Newport Pachnell Buckinghamshire precisamente en Inglaterra, es decir Reino Unido, bajo el nombre de Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation para la realización del proyecto la firma británica ha llegado a un acuerdo de colaboración con los productos de las películas James Bond porque este automóvil se hizo famoso por su presencia en la mencionada película del año 1964 bueno, como sabemos el agente 007 condujo un DB5 que contaba con una serie expositiva propia de uno de los mejores espías del momento de manera que la misma firma Aston Martin ha decidido recrear la mayoría de ellos en estas unidades de producción limitada por ello no es de extrañar que el equipo encargado de resucitar a este superdeportivo británico tarde alrededor de 4500 horas en realizar todo el trabajo necesario cuyo precio no está al alcance de cualquier persona ya que piden por cada una de estas unidades nada menos que unos 3 millones de euros sin incluir impuestos algo así como 7 millones de pesos chilenos bueno, todas las unidades van a estar pintadas en un color gris denominado Silver Virg similar al modelo original y cuenta con unos paneles de la carrocería fabricados con aluminio unidos a un chasis de acero debajo del capó se encuentra un bloque de 6 cilindros en línea de aspiración normal y de 4 litros de cilindrada y desarrolla una potencia de 290 caballos este mismo profulsor está asociado a una caja de cambios de tipo manual de 5 marchas fabricado por la compañía ZF que envía toda la energía a las ruedas traseras y se ayuda de un diferencial autoblocante mecánico bueno, las entregas del DB5 Goldfinger Continuation van a comenzar en la segunda mitad del presente año cuando sus afortunados propietarios reciban a su preciado automóvil deben tener en cuenta que en todo se incluyen los siguientes artilugios inspirados en el modelo original sistema de humo trasero, sistema de expulsión de aceite simulado matrículas giratorias delanteras y traseras placas triples y bueno ametralladoras frontales simuladas escudo trasero a prueba de balas cortador de neumático simulado panel de techo del asiento del pasajero extraíble eso es opcional mapa de rastreo mapa rastreador de pantalla radar simulado teléfono en la puerta del conductor reposaba brazos montado en la consola central armas ocultas dentro debajo del asiento y bueno bandeja de almacenamiento también control remoto para la activación de artilugios y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao